¿Qué tal? Efectivamente se ha abierto una discusión nueva aquí en El Salvador debido a un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anula prácticamente a los diputados suplentes en el Congreso. Veamos qué dicen los diputados de las diferentes fracciones. Creo que ahí se le fue la mano realmente a la sala porque para comenzar no era el tema que estaba siendo cuestionado, sino que estaba siendo cuestionado la aprobación de los 900 millones. Ellos se convierten en jueces y parten en la medida que ellos traen el tema a la discusión y ellos mismos resuelven. Cuando al diputado suplente lo llaman que venga a sustituir al diputado propietario, le pagan lo que el diputado propietario gana en el mes. Ahí lo que hay que hacer es hacer cuenta cuánto gana el diputado mensualmente y el diputado suplente. Hace unos tres, cuatro, bueno, cuatro días en adelante que tiene derecho es lo que le pagan al diputado suplente. Lo que están creando es un caos dentro de la Asamblea Legislativa. Eso significa que un diputado propietario no se puede ni enfermar porque no puede hacer quórum. En las comisiones donde a veces llegan suplentes tampoco habrán. Toda esta discusión surgió porque la Sala de lo Constitucional negó una aprobación de un préstamo de 900 millones de dólares, los cuales fueron aprobados por el oficialismo utilizando diputados suplentes. Esto ante la negativa de algunos diputados propietarios que no estaban de acuerdo con aprobar dicho préstamo. Entonces de los 900 millones de dólares surgió un nuevo debate y es que prácticamente los diputados suplentes han quedado olvidados, han quedado anulados de las decisiones que tiene el Congreso de la República porque según la Sala no pueden aprobar leyes porque no han sido electos por el voto del pueblo. Con este informe vuelvo al estudio. Adelante.